Quiero que sepa Que sigo el camino Por donde dejaste Marcados tus pasos Ando buscando Que tú me perdones Y que si se puede Otra vez me hagas caso Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Voy de vereda Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Música Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no hay cariño Que no haya rencores Música 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 Música